¿Qué tal amigos? Empezamos el programa. Cariñosas para el robo. Venían operando bajo la modalidad del pepeo o bajo la modalidad de tocamiento. Le ponían las pastillas de clonacepam a fin de dormir. Caen peligrosas peperas. Además, niegan asalto. ¿Eres tú o no? En manos de la justicia. También, alerta de Google. Permite captura de pervertido. Y además, ciencia y experiencia. No importa si el ciudadano pretenda engañar haciéndose cirugías o simplemente envejeciendo. Las huellas dactilares no van a variar. Contra el crimen. Tras una noche de abundante consumo de bebidas alcohólicas, incautos hombres fueron el blanco de peligrosas mujeres que se acercaron a ellos con falsas caricias para asaltarlos. Incluso, ellas utilizarían potentes somníferos para lograr sus objetivos. Veamos los detalles. Música Música No, no, no. Venían operando bajo la modalidad del pepeo o bajo la modalidad del tocamiento. Peligrosas mujeres que se aprovechaban de ingenuos hombres. Se acercaban a sus víctimas con caricias para hacerlos caer en sus garras. Cuando menos se lo esperaban, ya eran presas de la delincuencia. Utilizaban la oscuridad de la noche para acecharlos. Hombres solitarios que van a bares o discotecas de Villa María del Triunfo eran el perfecto perfil para ambas mujeres. La semana pasada igual me hicieron porque yo estaba aquí tomando con sus amigos y todo lo demás me robó su vida. Venían operando en las discotecas. Ellas hacían su trabajo, doble trabajo. Uno de pepear dentro de la discoteca cuando ya no conseguía a sus víctimas dentro. Salían en horas de la mañana, cerca de 6 a 7 cuando salen ya los parroquianos. Y se apostaban justo en la puerta. Y a todos les brindaban confianza, mediante qué, mediante tocamiento. Usualmente esperaban en la puerta. Veían si venían solos o acompañados para iniciar su táctica delictiva. La más avesada era la conocida como Michifú. Voy a esperar un borracho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi, casi, casi. Algunos no estaban tan alcoholizados como para caer en sus falsos encantos. Le evaden y siguen su camino. Esta vez, este sujeto pudo librarse de la temida pepera. Sin embargo, esta noche no todos corrieron con la misma suerte. Esta mujer buscaba obtener su botín a toda costa. Espera varios minutos para encontrar a su víctima ideal. Hasta que llega este ingenuo hombre con varias copas de más. Y para suerte de las veloces mujeres, cayó fácilmente. Le están siguiendo a un pato, atento, le están siguiendo a un pato, atento, atento. La mujer del short blanco era la encargada de endulzar al sujeto. Lo lleva con engaños detrás del árbol, donde los esperaba la conocida como Dayanita. Cautivando con su belleza, trata de ganarse la confianza y de una forma inadvertida, le sustraen los celulares. Mi chifu se acerca y a Dayanita le sustraen un celular a un parroquiano. Pero los agentes del grupo Terna llegaron a tiempo, pues ya le seguían los pasos muy de cerca. Hemos hecho un seguimiento de inteligencia a estas féminas, que eran muy escurridizas. Pero en estos problemas han sido capturados en el frente de delitos. No solo robaban o bolsiqueaban, sino que también... ...utilizarían somníferos para dormir a sus víctimas. Esto con la intención de sustraer sus celulares y tarjetas. Le ponían las pastillas de clonazepam a fin de dormirlos, que es un peligro. Toda vez que los parroquianos salen ebrios y ellos se exceden, le ponen dos o tres pastillas... ...e inclusive puede llevar a la muerte, como en muchos casos se ha visto. Las conocidas melosas de Villamaría por fin cayeron en manos del Escuadrón Verde. Astutamente negaron en todo momento las acusaciones en su contra. Mi mamá se entera que me ha robado. Quién se va a robar, que villetera, imagínese a ese viejo... Y aquí voy viejo, voy viejo, voy viejo, voy viejo, voy viejo, voy viejo, voy viejo. El policía lo tiene, pues, que te lo vea. Porque se lo vio, pues, se lo vio. No, así que se ha caído. Y esta c***a, porque me sembraba a mí, por ti. Sin embargo, el testimonio de su víctima fue crucial y determinante para lograr su detención. El día de hoy, ¿qué hacía por el boulevard de Villamaría? Fui a divertirme, a compartir con sus amigos y me cagaron. Lo que pasa es que yo salía y me agarraron de... Que sí, que sus amigos estaban allá, pero afuera y yo no me di cuenta y me agarraron mi bolsillo, lo que poquito que tenía y me sacaron. Con las pruebas en su contra, intentaron apelar a la sensibilidad de los firmes agentes. No seas malo, pues no me mandes a la fiscal, que me ve con mis hijos, mis hijitos están ahorita solitos en mi cuarto. Pero tengo que comunicar a la fiscal de su detención. No seas malo, amigo, yo te voy a agradecer, nunca más me vas a volver a ver acá. Sus excusas se caían una detrás de otra, pues la policía las había seguido por varias horas. No me grabe, señorita, por favor, tengo mis hijos. Déjame hacer mi chamba. No me grabe, por favor. No, 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 desde temprano te me escapaste. Le quitaste el cuero al... Estás viendo el bróster y te arrancaste. No le he quitado nada, gordo. Entonces, ¿te llevaste el cuero o no te llevaste? ¿Quién? Cuando estaba yo durmiendo en el bróster ahí al... Cuando estaba al frente del grifo. Ya. ¿Te llevaste el cuero o no te llevaste? No, no llevé nada. No me llevé, si estás de atrás, estás de la saca. Lo negaron una y otra vez, pero las cámaras habían registrado su modo de operar. Yo caso pepeo, yo por la vida de mis hijos que yo no pepeo, yo no tengo ni una denuncia como de pepera, amigo. Ya vas a ser la primera, pues ya. Yo nunca he hecho eso, amigo. A los hombres te acercas y comienzas, tus... comienzas a sobarle con sus... Y ahí metes la mano y comienzas a robarle. Sí, pero amigo, yo no lo retengo. ¿Eso es tu modalidad o no? Sí, está bien, pero yo no hago eso siempre acá, yo no paro por acá. Mujeres inescrupulosas que no temían hacer lo necesario para salirse con la suya. Una banda criminal conocida como las Melosas de Villamaría, el cual estaría integrada por Carolina Arana Aquino, conocíamos como la Michifú, y Angélica Ramos Colqué, conocíamos como la Llanita. Venían operando bajo la modalidad del pepeo o bajo la modalidad del tocamiento. Lo más impactante fue lo que la policía halló en posesión de Angélica Ramos. En el interior de tu cuerpo se te ha encontrado estas cosas. ¿Es cierto o no? No, sí. ¿Dónde se te encontró? No es mío, señor. ¿Te encontró a ti? ¿Esto, a quién te lo he encontrado? Es mío. ¿Te lo he encontrado a ti? A mí son mías. ¿Pero te lo he encontrado a ti? Pero no son mías. En total, 17 pastillas fueron encontradas dentro de la ropa interior de la joven. Según la versión policial, éstas eran utilizadas para pepear a sus víctimas. Esto si no conseguían su primer objetivo. ¿Qué pastillas son esas que le hemos encontrado? ¿Tú usas esas pastillas para dopar a los agraviados? No. ¿Usa para doparlos? No. Ambas mujeres ya eran conocidas por la policía, pues se trataría de una experimentada banda de peperas que operaba en las discotecas de este populoso distrito. Ambas trabajan de hace muchos meses, todavía que inclusive hay una relación entre ellas, como ellos mismos son comadres, tanto la Michibú como la Dayanita. Ambas tienen antecedentes de puerto grabados, dan diversas versiones. Ambas son residentes. Ambas tienen años en este tipo de trabajo, ¿no? En su poder también encontraron dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito, documentos de identidad y algunos celulares. Se le está acusando delito contra la vida, cuerpo y la salud, ¿no? Toda vez que ingeren y le ponen sustancias tóxicas a fin de que, ¿no? A fin de que lo duerman y le sustraen y también por hurto agravado. La policía sospecha que una tercera persona podría integrar esta banda, por lo que continuarán realizando labores de inteligencia en centros nocturnos, para evitar que otros ingenuos hombres, amigos del alcohol, caigan en manos de las temidas peperas. La policía sospecha que una tercera persona podría integrar esta banda, en exceso. Ya regresamos. Con sumo salvajismo agreden a la agraviada propinándole un golpe con la pistola. Podemos denominarle un cachazo en la cabeza ocasionándole lesiones. Una inmediata reacción de la policía de San Juan de Lurigancho y de agentes del Escuadrón Verde logró capturar a uno de los autores de este asalto y también recuperar el dinero robado de casi dos mil soles. La tarde del pasado 30 de marzo una banda de asaltantes había planificado cuidadosamente su próximo golpe criminal. Estos sujetos determinaron como blanco propicio una tienda perteneciente a una conocida cadena de zapaterías ubicada en el paradero 10 de la avenida Canto Grande en San Juan de Lurigancho. Peligrosos delincuentes asaltaron una zapatería en el distrito de San Juan de Lurigancho con violencia desmedida. A pesar de que todo quedó registrado por cámaras de videovigilancia uno de los detenidos negó con total descaro su culpabilidad. Veamos. Veamos. Armados y con violencia desmedida un grupo de delincuentes irrumpió en un local comercial atacando a mujeres indefensas. Su objetivo era llevarse todo el dinero de la caja aseguradora y los objetos de valor que encontraran a su paso. ¿Y tú dominaste prácticamente el escenario? Prácticamente. ¿Por qué le agrediste al señor el trabajador? ¿Se aprecia en el video que le metió un cachazo? Sí, pero me puse nervioso. Con sumo salvajismo agreden a la agraviada propinándole un golpe con la pistola. Podemos denominarle un cachazo en la cabeza ocasionándole lesiones. Una inmediata reacción de la policía de San Juan de Lurigancho y de agentes del Escuadrón Verde logró capturar a uno de los autores de este asalto y también recuperar el dinero robado de casi 2.000 soles. La tarde del pasado 30 de marzo una banda de asaltantes había planificado cuidadosamente su próximo golpe criminal. Estos sujetos determinaron como blanco propicio una tienda perteneciente a una conocida cadena de zapaterías ubicada en el paradero 10 de la avenida Canto Grande en San Juan de Lurigancho. Los delincuentes se habían percatado que las trabajadoras y por lo general las clientes eran mujeres. Conforme a las diligencias preliminares y a la entrevista realizada de este delincuente este efectivamente ratifica pues de que ya juntamente con el otro sujeto planificaron cometer este delito contra el patrimonio robo agravado de la tienda antes mencionada dirigiéndose ya tenían pleno conocimiento donde se encontraba ubicada la caja aseguradora del dinero recaudado de las ventas del día. Por ese motivo por el día sábado ahí te tenía por un robo que había hecho ¿dónde? Por el día de 14 ¿qué robaste? Una tienda de zapaterías. Cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas en el local comercial lograron registrar cada momento del asalto. Inicialmente se aprecia el ingreso súbito de los ladrones y vemos que cada uno de ellos ya tenía un rol muy bien establecido y coordinado. Inicialmente con el arma y nada más y asustar al cajero y va a agarrar todas las cosas. ¿Y tú dominaste prácticamente la escena? Prácticamente sí. El sujeto de polera negra va directo al mostrador y aborda a la cajera exigiéndole a gritos que le entregue todo el dinero producto de las ventas del día. Paralelamente su cómplice que viste una casaca blanca con mangas oscuras se encarga de amedrentar con un arma de fuego a todos los presentes e incluso aprovecha para arrebatar las pertenencias a los clientes. Observe que no quiere perder el tiempo por ello se cuelga del hombro la cartera que acaba de robar. Sin embargo una de las trabajadoras opone resistencia y trata de evitar que los fascinerosos le quiten su celular y que se lleven el dinero de la caja. Es ahí cuando los ladrones desatan su furia. El delincuente de casaca blanca saca el arma oculta en su cintura y apunta contra la mujer. No satisfecho con ello la golpea. Lo más peculiar de este caso es de que estos delincuentes con suma salvajismo agreden propinándole un golpe con la pistola. Podemos denominarle un cachazo en la cabeza ocasionándole lesiones. ¿Por qué le agrediste a la señora de la trabajadora? ¿Se aprecian el video que le metió en la chica? Sí, pero me puse nerviosa porque como es una zona donde faltan bastante policial no quería abrir la caja y me puse nervioso. Con suma violencia atacaron a una mujer y el detenido excusó su accionar diciendo que se puso nervioso. Sin embargo, las imágenes muestran que en todo momento estos delincuentes no tuvieron reparo en utilizar todos los medios con los que contaban para causar temor entre los clientes y trabajadoras del lugar. Ya con la escena controlada los delincuentes llevan a los clientes y trabajadores de local a un ambiente para que no interfieran con sus planes delictivos. No sin antes sustraerle sus objetos de valor principalmente sus teléfonos celulares. Inclusive sacan de tajo la caja aseguradora que contenía el dinero de las ventas del día pero aún con ello no saciaron su apetito criminal. Conforme se ha podido precisar en la cámara de video vigilancia estos delincuentes se llevan la caja aseguradora retornan por unas prendas como son gorras billeteras y otras especies. A pesar de su minuciosa preparación y agresividad para cometer sus asaltos este robo fue frustrado gracias al plan cerco ejecutado por policías de la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan del Origancho y el apoyo de los agentes del escuadrón verde quienes lograron dar con uno de los autores materiales del robo. En primera instancia opuso tenaz resistencia este delincuente identificado como Flavio Jesús Alarcón Gómez de 20 años de edad pero al ser reducido por personal policial fue conducido a las instalaciones de la comisaría Santa Elizabeth para las investigaciones correspondientes. En manos de la policía inicialmente se mostró desentendido con la operación policial y fingió no reconocerse cuando los agentes le enseñaron las cámaras de seguridad donde se le ve empuñando el arma de fuego. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Eres tú o no? Pese a mostrarse el video donde se aprecia su participación en el presente hecho delituoso trata de negar en primera instancia pero pese al cúmulo de evidencias en su contra ya ha reconocido la comisión del ilícito penal. Al detenido Flavio Alarcón Gómez se le halló un arma de fuego la que había usado para amenazar y agredir durante la ejecución del robo a la tienda de calzados. Además de la caja aseguradora y las diversas especies sustraídas. ¿Tranquitos? Ahora no sabemos con la fiscalía si vamos a estar contentos. Se le ha llevado pues la máquina aseguradora del dinero recaudado de las ventas del día se le ha incautado un arma de fuego marca Taurus arma de fuego que utilizó para la comisión del ilícito penal amenazando a las personas agraviadas y público en general que se encontraba en esos momentos. Con todos estos elementos que lo incriminan el detenido no tuvo más opción que aceptar su delito. Por ese motivo el día sábado que hay detenido o un robo que había hecho ¿Dónde? Por el día de la tienda ¿Qué robaste? ¿Una tienda esa patrullada? El patrullaje permanente y la rápida respuesta de los agentes policiales de San Juan del Urigancho permitirán alejar de las calles a estos malos personajes que venían construyendo sus vidas basadas en delitos y causando serios daños a nuestra sociedad. de encontrarse en una situación similar no se resista al robo usted podría terminar seriamente afectado y regresamos navegadores de internet emitieron alertas internacionales sobre las actividades ilícitas de este sujeto y fue así que agentes de la división de alta tecnología y la fiscalía contra la trata de personas ubicó y capturó al presunto pedófilo. Tenemos información por parte internacional de una organización que nos da cierto dato en el mes de enero del año pasado de que una IP peruana se estaba pues transfiriendo pornografía infantil. Google la herramienta de búsqueda de información más importante del mundo alertó a la policía nacional sobre las actividades pervertidas de un presunto pedófilo que operaba en nuestro país. Todos los detalles de la captura de este sujeto a continuación. de la Knight pueden encontrar las actividades a Collag counterpart Pase, pase, pase. ¿Cómo te sientas? ¿Cuál es el teléfono celular? Era conocido como el veterano de Gambetta, un hombre de 55 años que formaría parte de una red encargada de difundir pornografía infantil. Una ilegal práctica que involucra a personas con patrones de conducta aberrantes que encuentran placer en el abuso sexual a niños y adolescentes. Existen 453 archivos entre imágenes y videos, todos ellos de pornografía infantil. Pertenecían a tres grupales de WhatsApp que compartían pornografía infantil y a más de 15 grupales de teléfono. Navegadores de internet emitieron alertas internacionales sobre las actividades ilícitas de este sujeto. Y fue así que agentes de la División de Alta Tecnología y la Fiscalía contra la Trata de Personas ubicó y capturó al presunto pedófilo. Tenemos información por parte internacional de una organización NEME que nos da cierto dato en el mes de enero del año pasado. De que una IP peruana estaba pues transfiriendo pornografía infantil. Este aviso brindado por una organización mundial que lucha contra la explotación infantil fue recibido por los Ángeles Protectores de la Divindad, agentes de investigación criminal que trabajan permanentemente para detectar el tráfico de material pornográfico de niños en el ciberespacio. Con toda la información se pidió la medida de la Administrativa de Derechos de Allanamiento de Domicilio, detracción de la información de todos los celulares. El día 19 de marzo, en coordinación con la Fiscalía de Trata de Personas, se intervino en el inmueble ubicado en la Mazana B, Lote 1, Comité 25, Néstor Gambetta Bajan. Agentes de la Policía y personal del Ministerio Público llegaron a esta zona en la región Callao para ejecutar las medidas. El inmueble contaba con diversas entradas, pero información de inteligencia daba la certeza sobre en qué ambiente de esta casa se encontraba el denominado veterano de Gambetta. Tenía bajo sus correos electrónicos de Jotme y Guimei, almacenado por tecnología infantil, en cual reportan que estaban compartiendo imágenes de incontenamiento de abuso sexual infantil. Pase, pase, pase. La persona de David Huanca Galindo, 55 años, alias el veterano de Gambetta. Al hacer registro, se le encontró entre ellos tres teléfonos celulares, los mismos que fueron incautados para su repetido análisis. El detenido inicialmente mostró su asombro por la intervención policial, pero poco a poco empezaba a caer en cuenta sobre los graves delitos en los que estaba envuelto. Al visualizar una por una, es que nosotros encontramos aproximadamente 187 imágenes y videos de contenido de abuso sexual infantil de menores de edad con la característica de que todos eran de niños, es decir, masculinos. ¿Cómo te llamas? Es el material que estoy encontrando, según este, un reporte de una ONG, dice que es privado. ¿Qué tiene que responder a eso? No sé, porque yo comparto así en el Facebook nada más. O sea, lo que me mandan, piden así en el grupo, me dicen, manda, pasa. En el lugar también se encontraba un joven que refirió tener 19 años, de quien el intervenido no supo explicar claramente el porqué de su presencia. Mi amigo que yo he venido. ¿Qué dijiste que era? ¿Qué dijiste que era tuyo? Mi hija. ¿Es un amigo o es un jado? Es como mi hija. No, dígame. Como mi hija. ¿Cómo fue como un jado? A ver, pregúntale. ¿Cómo es? Él vive de Huancayo. ¿De Huancayo? Sí. ¿Y él acaba de decirme que vengo de la selva? La selva de Huancayo y de la selva. No, de Huancayo no tiene nada que ver con la selva. Yo vine de Huancayo. ¿Ya? Yo vine de Huancayo. Nos llamó mucho la atención, siendo esta una persona soltera, que no tenía hijos, nos llamó la atención que tenía muchos juguetes. Encontramos juguetes, muñecas, también fue incautado esto. Se encontraron unas muñecas, un juego de muñecas, ahí en el domicilio donde habita esta persona, en su ambiente, no hay menores de edad. Nos sentó extraño que citan este tipo de muñecas, ¿no? Estamos en plena investigación para saber para qué utilizan estas muñecas, si ha sido utilizada en alguna filmación o no. Los detectives investigarán si estos juguetes fueron usados por el presunto pedófilo para atraer a menores de edad a su vivienda, con oscuras intenciones. En los teléfonos celulares y equipos electrónicos incautados, los agentes de la División de Alta Tecnología hallaron gran cantidad de material pornográfico infantil. Se pudo comprobar que existen 453 archivos entre imágenes y videos, todos ellos de pornografía infantil. Se ha establecido que este sujeto pertenecía a tres grupales de WhatsApp que compartían pornografía infantil y a más de 15 grupales de Telegram. ¿Solamente consumes o también distribuyes? No, no, no. Solamente, claro, solamente guardo. A veces guardo. Cuando mandan a esos chicos, ahí guardo. Estás en el primer nivel, personalmente consumas. ¿Ya has producido tú alguna vez? No, no, no. No sé eso, no. ¿Tú sabes que eso también está tipificado como pornografía infantil? El hecho solamente de poseer. Ah, sí, sí. ¿Cómo te sientes? Cuando el juez le pregunta de quién eran los celulares, él vuelve a reconocer que los celulares eran de él. Y que sí, que él tenía ese material, porque eso lo habían compartido en grupos y que tenía esos materiales de abuso sexual infantil en sus celulares, pero que él no conocía a los niños y que nunca había participado en eso. De acuerdo al grado de intelecto que tiene esta persona, lo toma como si fuera algo leve, ¿no? Pero el solo hecho de poseer este tipo de material, ya tiene una pena privativa y libertad. Y si tú transfieres estos imágenes o videos a través de internet o medios informáticos, la pena se implementa hasta 15 años de pena privativa y libertad. Una actividad sombría que trae consigo el sufrimiento de los más vulnerables. Niños y niñas que padecen debido a las mentes pervertidas de personas que están dispuestas a todo, con tal de satisfacer sus bajos y retorcidos instintos. Si no habría consumidores de pornografía infantil, no habrían niños abusados sexualmente, porque muchas veces captan a estos niños para hacer este tipo de videos, este tipo de imágenes. Son imágenes demasiado fuertes que los niños ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. La detección y captura del denominado veterano de Gambetta servirá para desenmarañar esta perversa red criminal e identificar a los creadores y consumidores de estos grupos que alientan el abuso infantil. Acá hay tres grupales de WhatsApp, se va a investigar a cada uno de ellos. Vamos a verificar, a través, en coordinación también con esa ONG, a ver si estos teléfonos han transmitido pornografía infantil, ¿no? Y así mismo son 15 grupales de teléfonos, abundante información que va a ser útil para que el fiscal pueda tener los elementos de convicción y poder sancionar ejemplarmente a esta persona. La policía y Ministerio Público, en un trabajo articulado, lograron la captura de este hombre acusado de difundir material pornográfico infantil. Usted también puede contribuir en la lucha contra el abuso de niños y niñas, denunciando estos casos ante las autoridades. La policía y Ministerio Público, en un trabajo articulado, ayude a las autoridades denunciando a estos oscuros personajes que pululan en la red. Ya volvemos. La delincuencia no para, nosotros tenemos que estar un paso delante de ellos. Para ellos no hay crimen perfecto. Utilizan hasta el sexo sentido para que no se escape un solo detalle. Ellos, por su capacidad de experiencia, van a determinar lo que no ven otros ojos. Los detalles esencialmente son nuestro rol principal para poder nosotros descubrir o tomar el hilo de la identificación, no solamente de las personas, sino de las muestras que han sido incriminadas. En el quinto piso del edificio principal de la Dirección de Investigación Criminal, se encuentra un laboratorio multidisciplinario. A continuación, la ciencia y la experiencia de los agentes de la Policía Nacional permiten resolver los más complejos casos criminales, desde la captura de peligrosos sicarios hasta esclarecer los más siniestros planes delictivos. Veamos. Los peritos trabajan 24-7. Esta es una de las áreas de la policía que no tiene descanso. No debemos parar. La delincuencia no para, nosotros tenemos que estar un paso delante de ellos. Para ellos no hay crimen perfecto. Utilizan hasta el sexo sentido para que no se escape un solo detalle. Ellos, por su capacidad de experiencia, van a determinar lo que no ven otros ojos. Los detalles, esencialmente, son nuestro rol principal para poder nosotros descubrir o tomar el hilo de la identificación, no solamente de las personas, sino de las muestras que han sido incriminadas. En el quinto piso del edificio principal de la Dirección de Investigación Criminal, se encuentra un laboratorio multidisciplinario, un lugar donde las evidencias revelan lo que muchos intentan ocultar. No importa si el ciudadano pretenda engañar, haciéndose cirugías o simplemente envejeciendo. Las huellas dactilares no van a variar, siempre van a ser las mismas, aún estando después de muerte. Es en este espacio donde el equipo especial de peritos de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional analiza las pruebas incriminatorias de los casos más importantes del país. Ha sido muy importante el desempeño de cada uno de los peritos para poder identificar las armas, los proyectiles, los casquillos también percutados, encargadas de identificar todas las muestras biológicas que se puedan encontrar en la escena. Mira, mano, estos fierros son parte de la seguridad, pueden ser utilizadas en contra tu y apete. El 31 de enero de este año, una importante captura sacó de circulación a un peligroso sicario involucrado en el asesinato de al menos 14 personas. Nadie sabía del paradero de alias El Jorobado. Sus crímenes habían sido registrados en varias partes de la zona norte de Lima, pero dar con su ubicación e identificación fue la principal misión de la policía. Adam Smith Lucano Cotrina, mejor conocido como El Jorobado, fue vinculado a sus crímenes debido a un pequeño detalle, sus huellas digitales. Las características fisionómicas que tenemos con el paso de los años tienden a cambiar, pero lo que nunca cambia, como es principio científico de la dactiloscopía, son las impresiones dactilares. Lucano Cotrina ya contaba con antecedentes policiales. Su primera incidencia delictiva fue en el 2017, cuando aún era muy joven y purgó condena en el penal de Guaral por 10 años. Su apariencia podía confundir a cualquiera, a todos menos a los peritos de identificación criminalística. Se ve a una persona joven, entre 20 y 30 años, y este es el último rostro que él presenta en su última detención. Si hacemos una comparación visual, hasta podríamos confundir que no es la persona, pero nosotros al hacer el estudio dactilar o dactiloscópico, tenemos la plena seguridad de que se trata del mismo individuo. Su sistema de alta tecnología permitió comparar las impresiones dactilares recogidas en distintas escenas del crimen. Un sello único e irrepetible en cada ser humano. En estos puntos se han podido ubicar los 14 puntos característicos que nos permiten pronunciarnos en una identificación. Es decir, esta huella es la misma que esta, le pertenecen a la misma persona. El equipo de criminalística identificó plenamente al ranqueado delincuente para iniciar su búsqueda y captura. Ya sus impresiones dactilares existían en el sistema desde el año 2013 y el 2024, el 31 de enero, ha sido nuevamente enrolado. Entonces el sistema al hacer su trabajo, al hacer la homologación, la búsqueda de la existencia de estas huellas, indica que ya existe. Un trabajo minucioso y detallado que permitió dar un duro golpe contra la criminalidad organizada. No debemos parar. La delincuencia no para, nosotros tenemos que estar un paso delante de ellos. Las acciones criminales dejan rastros. La misión de este equipo es encontrarlos. La tecnología es su arma principal. Son capacitados para manejar modernos equipos que permitirán revelar detalles importantes en cada escena del crimen. Hace solo un par de semanas, otro caso conmocionó a todos los peruanos. Una mujer fue asesinada cuando bajaba de un vehículo en Chosica. Al inicio, nadie sospechaba quién podría ser su agresor o agresora. Sin embargo, desde esta unidad revelaron el primer rastro de luz en este oscuro caso. Al momento de llegar a la escena de crimen donde ha ocurrido un hecho delictuoso, encontramos acordonada la escena, protegida, hasta la llegada de los peritos. Cuando los peritos de criminalística ingresan a la escena, se empieza a buscar indicios y evidencias de interés criminalístico. Como se recuerda, un solo disparo en la cabeza fue suficiente para acabar con la vida de una joven de tan solo 18 años. Los peritos buscaron todas las pistas de casquillos o proyectiles que se encontraban en el descampado. Ubicarlos sería pieza clave en este rompecabezas, pues otro equipo de la dirincri ya iba tras los pasos de la presunta sicaria. Los peritos balísticos que se constituyeron al lugar hallaron casquillos. Es una evidencia en la cual es muy determinante para la identidad balística, en la cual se podría ubicar al presunto autor o autores del hecho delictuoso. El casquillo fue trasladado a nuestro laboratorio a fin de realizar la pericia correspondiente, en la cual posteriormente remitieron el arma de fuego probablemente que haya participado en la escena. Ya en el laboratorio, ellos despliegan su amplio conocimiento para identificar el arma homicida. No hay dos armas de fuego que tengan la misma percusión, no hay dos armas que tengan el mismo rayado helicoidal. Es como una huella digital de que no hay dos armas que sean iguales. El trabajo en equipo en esta división es fundamental, pues mientras ellos van estudiando las evidencias halladas, otro equipo ya buscaba el arma homicida y a la presunta sicaria. ¿Dónde es que tienes el arma? El arma está botada, ya le dije a ese que vamos a recoger. Ya lo vamos a hacer con el arma. Se le realizaron exámenes de absorción atómica, que arrojaron positivo a plomo, barrio y antimonio en la mano derecha. Es decir, esta mujer sí realizó un disparo con arma de fuego. Asimismo, el arma encontrada también fue analizada para identificar la procedencia del disparo. Se obtuvo disparos experimentales en nuestro laboratorio a fin de realizar la homologación con el casquillo incriminado. En este caso nos dio positivo que el casquillo hallado en la escena del crimen fue percutido por el arma de fuego en mención. Como en este caso, el trabajo coordinado entre cada sección de esta división permite esclarecer cada acción alrededor del crimen. Son los ojos de la justicia que las autoridades demandan para que éstas puedan finalmente esclarecer y resolver como problema el delito que cometen algunos ciudadanos. Otra especialidad fundamental está en el área de biología forense. Tratar de llegar a la verdad a través del estudio de los indicios de evidencias de naturaleza biológica. Esto va a permitir reconstruir el hecho criminal y llegar a identificar al autor, autores. Aquí todo rastro biológico puede ser crucial, incluso hasta la presencia de un pequeño insecto. Lo que se va a buscar son indicios de naturaleza orgánica. Esos indicios, ¿cuáles son? La sangre, puede ser semen dependiendo del delito, puede ser cabellos, puede ser insectos, etc. Esto nos va a permitir determinar el lugar primigenio del cadáver, o sea, donde ha sido victimado determinar el intervalo post-mortem, es decir, dar la data de muerte. Cada laboratorio cuenta con distintas particularidades, cada una tan importante como la otra. Desde aquí incluso nos advierten de una nueva modalidad de staff, esto a partir de la clonación de huellas digitales. Imitan las impresiones dactilares y con esos sellos los ponen en documentos y pueden solicitar préstamos, vender casas, solicitar tarjetas, teléfonos. Si la tecnología avanza, los peritos avanzan con ella, pues cada vez están más capacitados para identificar cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de un ciudadano. Hacen este molde y basados en una silicona crean una huella falsa y esa huella es como un sello. Entonces ese sello puede ser puesto en cualquier documento. Eso es lo que está permitiendo actualmente a la delincuencia a usurpar identidades, pidiendo préstamos a los bancos, comprando celulares, pidiendo tarjetas, llenándolos de deudas inexistentes para los verdaderos titulares. Ahora la gran tarea del equipo es identificar dónde se consiguen estas huellas. Una labor que ya viene haciendo la policía en su lucha frontal contra la delincuencia. Para los peritos, cada escena del crimen es un rompecabezas por armar. Su éxito está basado en el error y descuido de los autores, pues son los ojos detrás de cada hecho delictivo. Gran parte de sus vidas le entregan en revelar lo que para muchos resulta invisible. Desde Aliados por la Seguridad enviamos un afectuoso saludo a los miembros de la unidad de criminalística de la DIRINCRI por sus 26 años de creación. Se acabó el programa, pero no se olvide que estamos en las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y X. Recuerde también que todos somos Aliados por la Seguridad. Nos vemos la próxima semana.